16 horas con 40 minutos llegó hasta aquí el aeropuerto de Tababela en Quito el exsecretario de inteligencia Pablo Romero Quesada procedente desde Madrid, España en un vuelo comercial de la compañía Iberia fue detenido en España el pasado martes país al que pidió sin éxito asilo político a la capital llegó con protección de dos policías ecuatorianos que acompañaron durante el vuelo desde Madrid en la terminal aérea se realizaron los trámites migratorios correspondientes y fue puesto a órdenes de la justicia ecuatoriana el director de la Interpol en Ecuador, coronel Patricio Uzcategui dio algunos detalles del proceso de extradición le hemos leído sus derechos al ciudadano hemos realizado un registro corporal como manda la norma primero vamos a obtener el certificado médico debemos verificar las condiciones de salud del ciudadano detenido la disposición en providencia de la Corte Nacional de Justicia es el CDP en el INCA una vez que la Interpol Ecuador y la policía judicial realizaron los trámites correspondientes Pablo Romero Quesada fue trasladado hasta la unidad de flagrancia de la fiscalía en la capital de la república de inmediato será puesto a consideración de la justicia ecuatoriana y en particular de la presidenta de la Corte Nacional de Justicia Paulina Aguirre para la boleta de carcelación